Visita número 229 de la sexta gira Yo Soño y Lo Hicimos Realidad. Hemos llegado al municipio de Susa, un bello municipio lechero, que tiene sin duda mucha gente, capacidad de trabajo, campesinos laboriosos y sobre todo mujeres hermosas, también muy trabajadoras. Quiero saludar a su alcalde, a Oscar Rocha, muchas gracias por todo el trabajo y el equipo que hemos hecho y también a la profesora María del Carmen, que es la rectora de la institución educativa Tisque Susa y claramente dentro de sus sedes está esta Magdalena Ortega de Nariño, en donde teníamos una necesidad premiante, poder construir de ceros sus nuevas aulas. Esta era una institución bastante antigua, más de 50, 60 años de construcción, que amenazaba riesgo y los niños necesitaban nueva infraestructura. Logramos construir con 1.500 millones de pesos seis aulas nuevas, modernas, en un total de área de 770 metros cuadrados, que permitirán que más de 300 niños que de su matrícula puedan recibir clases sin ningún tipo de problema. Ellos son de primaria, todos los que, y preescolar, los que estudian acá. Entonces quiero felicitarlos y decirles que sin duda esta infraestructura queda para 200 años, Oscar. María del Carmen. Señor gobernador, yo como rectora de esta institución, yo soñé con unas aulas excelentes, con buena iluminación, que trajeran a nuestros 350 niños una convivencia y un estar muy bien en esta institución que usted, señor gobernador, hoy nos entrega. Yo soñé con estas aulas. Gracias, profe. María del Carmen lo soñó, Antonia lo soñó, Leticia lo soñó, Berenice lo soñó, Oscar lo soñó, Arturo lo soñó, Francisco lo soñó, Uriel lo soñó, Carlos Uriel. Todos lo soñaron y... ¡Lo hicimos realidad! ¡Sí! ¡Lo hicimos realidad! ¡Sí! ¡Lo hicimos realidad! 90% ejecutado, esperamos que en el mes de enero esté completamente entregada. Infraestructura no solamente pensada en condiciones adecuadas técnicas, sino también en personas en condición de discapacidad. Gracias a todos y felicitaciones a los 300 jóvenes que van a tener una nueva infraestructura educativa. Mil gracias. Gracias.